Vamos a llevar a cabo nuestro videotutorial de maquillaje. Esta es una sesión a través de los ojos del maquillador. Con las Google Glass puestas, retocan a las clientas que después se llevan a casa todo el proceso en vídeo. Mediante Google Glass les podemos ofrecer este videotutorial de una manera muy didáctica para que ellas en casa puedan conseguir el mismo efecto del maquillaje que nosotros realizamos aquí. Reciben por correo electrónico la grabación. Peinarlo hacia el exterior, ¿vale? Para crear ese efecto de abanico. Esta es solo una de las aplicaciones de estas gafas inteligentes que cada vez tienen más funciones profesionales. Esta aplicación está diseñada para pilotos. Que permite proyectar, digamos en el ojo, aquella información correspondiente a instrumentos de navegación básicos. Ander ha desarrollado cinco aplicaciones para estas gafas. Una de ellas está basada en la neurociencia. Permite luchar contra las fobias de cada persona. Mediante unos pequeños juegos, iteraciones del usuario con las gafas va a poder superar ciertos desafíos emocionales. El miedo a volar o el pánico a las alturas podrían ser superados. Google Glass ya ha anunciado su segunda versión para este año y en el mercado aparecen también nuevos competidores. Una tecnología que poco a poco trae al presente lo que ayer era ciencia ficción. Google Glass ya ha anunciado su segunda versión para este año y en el mercado aparecen también nuevos competidores.